Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online Una partida a muerte que empezamos a jugar a lo loco, a divertirnos como siempre, a reírnos Y empezó a suceder cosas paranormales, cosas muy extrañas que no suele pasar nunca en una sesión Y empezaron a suceder muchísimas cosas que por ejemplo yo no veía a Paty o Paty no me veía a mí Yo no veía a Camilo, empezaron a suceder tantas tantas cosas Lo he recopilado todo en un mismo vídeo y recomiendo que os quedéis hasta el final porque no tiene desperdicio ninguno Espero que os guste y vamos con el vídeo Adiós para todo el mundo Uy, uy, se me han hecho con algo Mira, 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 que me salto esto No, 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 no Tengo que despegar hacia, o sea, a la derecha, tengo un poste, tengo que despegar por el medio Tengo que echar para atrás ¡Dios! ¡Hostia, hostia, Dios! Es que es dificilísimo, tío, despegar eso No se puede Gira a la izquierda, gira a la izquierda, Camilo, gira a la izquierda que ha hecho caído Colisión en 5, 4, 3, uff A ver, Makiman a torre de control Aquí me van a atar de control Ya, cambio Me he preparado para despegar, allá voy Motor derecho Que se va, que se va, se va, cuidado ¿A quién estoy siguiendo yo? El avión, que se cae Se está cayendo Se está cayendo ¡Salto! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, 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 va Cuidado, Camilo, cuidado, Camilo, cuidado Voy a intentar ponerme a la derecha Teco a la izquierda, ¿vale? Tec, tec, cuidado ¡Voy pa' abajo, voy pa' abajo, voy pa' abajo Esto es este ¡Eeeeh! Es el tipo, tío Ay, yo, 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 yo Estoy rozando, eh ¿Te ha aterrizado ya? Ah, no No, no, casi ¡Oh! ¿Te ha aterrizado? ¡Sí! Bueno, tocamos la rueda, la rueda de adelante ¡Dios! ¡Ve, ve, ve, que bajo para abajo! Sí, te estoy empujando hacia abajo, ¿no? Sí Ah, te da un golpe de emoción fuerte, tío ¡Uff! Chaval ¡Dios, tío, 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 tío! ¡Ve, ve, ve! ¡Dios, tío, 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 que fruta, chaval! Vale, vale, vale Quieto, eh, quieto, eh Yo aterrizo encima de Mali Vale, ya ha aterrizado, ya ha aterrizado, ya ha aterrizado ¡Oh, yeah! Ha aterrizado, no estoy tocando nada, no estoy tocando el mando, eh No, estoy tocando ¡Dios, tío, tío, tío! Baja, 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 Camilo, baja ¡Bajo, bajo! ¡Ey, ven, te siento que digo! ¡Cuidado, te es! ¡Cuidado! 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 ¡Ceito loco! ¡E, eh, eh! ¡Baja, baja, Camilo! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, que exploto! Me quedas sin motores Morirás conmigo, ¿no? ¡No! ¡No! A ver, te ayudo, te ayudo a quedarla Cae, 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 cae ¡Ooooh! ¡Hostia! ¡Eh, que me ha empujado! ¡Me ha empujado! Me ha empujado el... Me salgo, tío ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ej, eh, eh! ¡Dios! ¡Se ahoga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es la patina? ¡Mas, bueno! ¡Ehh! ¡Toma, ya! Es una cagadora ¿Dónde está Paty? Yo no la veo Venga ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Mira como me he quedado ¿Puedes saber con qué te estás tropezando? No lo veo Yo no veo a Paty Yo no veo a Paty Nooo A Paty ni siquiera me salen los jugadores A Paty ni siquiera me salen los jugadores Que están aquí A ver, acelera a Ty ¿Qué haces? Acabas de desaparecer ¿Desaparecer? ¿Estoy aquí? No, acabas de desaparecer Acabas de desaparecer el suelo Me estoy mareando ¡Dios mío! Vale, vale, vale Que me matas Te veo rodando el suelo solo Y cayéndote Me ha matado te ¿No te sale que te ha matado te? Para, para, para ¿Dónde está la moto? ¿Aquí? ¿Qué dices? No, 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 no hay moto Yo no veo nada Yo si la veo, yo si la veo ¡Dios! Chaval, montate ¿Dios? ¿Dios? Y no me deja montar A ver ¡Dios! ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es tu salón que te lleva al viento. Espera, espera, espera un momentito. Voy a coger una moto. ¿Qué haces? Me está atropellando, Tex. ¿No ves este puto coche delante mía? No. Este que tengo que ir delante. Pero ¿no ves que te estoy dando yo? A ver, Tex. Ponte aquí delante mía. Como si fuera de barrera. De barrera para que no me atropelle para ti. Ahí está. ¿Puede más para atrás? Ahí, ahí, ahí. Quieto, quieto, quieto. A ver, atropellame, Paty. ¡Coño! ¡Hostia! Atropellame. Atraviesa mi coche, Paty. Y yo ni te veo. ¡Lol! Algo me eché para atrás. ¡Yeah! Ahora no me atropellas, Eli. ¡HOL! ¡Que me veas! ¡HOL! ¿Y aquí no me ves? ¡Ahora aparece el San Jorge! ¡¿Qué haces está pareciendo?! ¡Ay, cuando se monta la vamos a estudiar! A ver, espérate, 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 espérate un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ya, espérate, Marquín, te bajo la moto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Crees que me ves juntada? ¡Ay! ¡¿Qué haces?! Lo ha tirado, lo ha tirado, ¿te? ¡Jajajaja! 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 ¡Ay! ¡Jajajaja! 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 ¡Me llevo la moto ya! ¡Jajajaja! ¿A todo esto? ¿Dónde está la camina? Pati, miran, me dan a punto como un coche. ¡Cojones! ¿Qué cojones? ¿Te he visto? ¿Dónde está? Tío, que no hay ningún coche. ¡Hostia! ¡Jajajaja! ¡Ahí está mi coche! ¡Yo veo que no hay coche! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡¿Qué coño?! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Pero! ¡Amiru me sale! ¡Jajajaja! ¡Mira! ¡A ver! ¡Si se monta para ti, ¿Qué coño pasa? ¡Tiro! ¡Mira! 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 ¿Qué haces, Camilo? ¡Acelerad! ¡Acelera! ¡Jajajaja! ¿Qué pasa? ¡Yo me veo torna! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente pa'ca, vente pa'ca Lo veo sola No lo ves Eh, desapareceis todos Eh, que habéis desaparecido todos No te hago daño Estoy con un coche Que no me deja entrar, que me atascaba así al entrar A ver Si estas aquí Espera, 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 me muevo Ahora si veo el carrito de golf Pero que guiada es esta, tío Yo veo cajas volar, porque están volando las cajas Que cajas, aquí no hay ninguna caja ¿Como que no? Si hay dos cajas aquí delante Aquí no hay ninguna caja Te estas pegando contra el aire Hostia que estas girando en el aire en la caja, tío Aquí no hay nada, aquí no hay nada Es que si que mira, mira como me pego con la caja ¿Ves? Mira ¿No ves este coche que esta ahí? No, no lo ves Que coche, no hay ningún coche aquí, donde tiras las C4 Que hace cuatro Joder, no me digas que no ves el coche A ver explotala, explotala, a ver si matas a Paty, eh Aquí me quedo ¿Que me mato yo? ¿Que hace? A ver Ahora Cuidado, cuidado Tíralo el C4 a Paty, a ver que pasa Pero donde esta niña niña Mira Paty esta justamente aquí, esperate, eh Aquí esta, Paty, vale Allá va a C4 A ver No lo matas Eh, mira, esta aquí el coche que yo buscaba antes, tío Hola, aquí se caen de meteoritos en el cielo Acá ya, me has troll, tío, eres un troll, tío Nada más que por eso, ¿Dónde estas, tío? Invisible Ajá, Camilo ¿Tus meteoritos dónde están ahora, Camilo? Espera, 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 espera Aquí veo yo un meteorito, aquí veo yo un meteorito, cuidado Uuuu Ah, que me lleva rastro Como si con una sartilla ¡Adiós! ¡Hulo! Eh, me salta hasta el coche Escuchadme una cosa, ¿Vale? Esta es una dimensión paralela En la que Paty esta en un mundo Y Tej esta en otro mundo En los cuales no se ven Pero yo estoy en diversos mundos Los cuales si veo a los dos Hay una cosa en los dos mundos Que esta exactamente en el mismo sitio Que es este, este cargo Bob Le voy a pedir a Tej que se monte Quiero ver a ver si lo ves Como vuela ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí A ver si Paty ve como sube ¿Estás viendo como se mueve, Paty? No, si esta tieso A ver Si lo levantas, Tej ¿Lo ves? No Ahora mismo no hay nada aquí ¿Qué dices, hombre? Mira Que, que me he quedado tiestas Como que no hay nada ahí Ahora mismo no hay nada ahí Te estoy diciendo que sí A ver, bájate Ah, desapareces A ver, a ver, a ver, espérate, espérate un momento, un momento, un momento Y si ahora cojo El helicóptero del universo de Tej A ver, vale Aterrizalo aquí delante, por los... O sea, directamente, dale la vuelta Usa el E1, R1, dale la vuelta directamente, ya está, sin más A ver, aterrizalo ¿Lo ves igual, no, Paty? Sí No se ha movido de sitio, ¿no? Que va, para nada Vale, ¿y si me monto yo ahora? A ver Vamos a alterar ambos universos paralelos Debajo, Tej ¿Lo que haces? Venga ¡Muy va! ¿Y ahora? ¿Estás? ¿Estás teletransportado? ¿Dónde estás? ¡Dios! Tenemos que destruir el universo paralelo De una... Que no sé cua... ¿Tú ves a Paty, Camilo? No Sí, yo tampoco lo veo ahí A ver, no te muevas, Camilo, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas ¡Hostia! ¿Estás caído encima? No Lo acabo de enganchar Espérate Ahora Lo acabo de enganchar Sí, 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 sí Ves a Tef No veo el coche Pero no ves a Tef No ¿Y si lo suelto? A ver, espérate, eh A ver ¿Lo ves, el coche? ¿Estás colgado aún? No No Espérate, si... Voy a coger una... Una chartarrada aquí, eh Sí, 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 sí Si llevas el coche colgado, ¿cómo vas a coger eso? ¡Dios, Dios, que te están llamando dos! Eh, ¿qué dices? A ver, se acabó de saltar el rosa, te lo juro ¿Eh, Dios? Sí Esto es una tremenda bugueada increíble Ponernos aquí encima de todos estos coches Vamos a... A despedir el vídeo Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre, tenéis mi Twitter y mi Facebook en la descripción Aparte de mi aplicación de WIPS Para descargar, para que no despertáis ningún vídeo Y espero que os haya gustado este vídeo, como siempre Like, favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me explotan los 0-4! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Adiós! ¡No! ¡Me cago en! ¡No! 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 ¡No!